Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcela Cantú de Mostaza Fotografía Y el día de hoy te vengo a contar sobre la sesión de recién nacido de Julia El día de la sesión pasaron como 15 minutos y le escribo a la mamá Oye, mami, ¿cómo vas? ¿Cómo vienes? Porque muchas veces estoy al pendiente cuando los clientes vienen para acá Y a veces cuando vienen un poco tarde los papás me dicen ¿Sabes qué, Marce? Voy un poco tarde Marce, hay tráfico, Marce, hay un choque Marce, mi bebé se hizo del baño y me va a tardar un poquito más Y es completamente entendible Así que como habían pasado 15 minutos y no recibía un mensaje de la mamá Yo dije, pues, ¿qué está pasando con la mami? Entonces yo le escribí y dije, mami, ¿cómo ves? Pues, ¿cómo vas? Te estamos esperando, ¿todo bien? Nada más para aclarar Y me dijo la mamá, pero es que la sesión es el día de mañana Y yo dije, no, 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 ¿cómo? La sesión es el día de hoy Hoy es día 23 y tu cita es el 23 Mira, y me revisé la conversación Y dije, yo estoy bien, hoy es 23 Revisé mi agenda y si era 23 Y le mandé la escribí a la mamá de que era hoy Y la mamá me dijo, ¿sabes qué? Una disculpa Pensé que era mañana Ya me preparo, agarro mi bebita y me lanzo para allá Así que después de un momento ya llegó la mami de Julia Y es normal, yo me acuerdo cuando tuve a mi bebé también No sabía ni en qué día vivía Y yo creo que así andamos todas las que somos mamis Llegó mami y le dije, mami, ¿te vas a tomar fotos con tu preciosa? Y me dijo, no, Marce, es que no tuve tiempo de arreglarme Le dije, bueno, ¿trajiste tus pinturas y cosas para arreglarte el pelo? No, Marcela, la verdad es que ya teníamos planeado mi esposo y yo De no salir con ella, que la sesión fuera nada más para nuestra princesa Parte de mi flujo de trabajo es foto con mamá, foto con papás y foto con papá Entonces, que me sacaras de esa zona de confort Dije, bueno, y ahora tengo que planear cosas que tengo que hacer diferentes con Julia Y a la verdad también cuando te sacan de la zona de confort Es bueno porque eso te ayuda a reinventarte Julia llegó muy tranquila Ya venía yo de una racha de bebitos que eran muy inquietos Ya cuando vino Julia, pues dije, esta bebita se ve muy tranquila Se ve muy relajada Empecé a trabajar con ella, se estaba portando muy bien Estaba saliendo preciosa ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Empezamos con hacer la toma de froggy y el papá me ayudó muy bien pero a Julia le di un poquito de hambre así que decidimos ahí darle un poquito de biberón para poder calmarla y poder continuar la sesión ¿Ya sientes que estamos grabando conmigo? ¿Ya lo sientes? ¡Ya lo sientes! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Y cuando la sueltas tampoco la sueltas de la casa porque se la va a fijar ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Kommun grandma closed lo realicé y que tenía que seguir con las tomas de familia, pues realmente ese lapso de tiempo no tenía otra pose que hacer, así que decidí hacer una pose que había hecho anteriormente con otra bebita en diciembre. Así que dije, bueno, Julia se está portando súper bien, vamos a esa pose. Y estaba portando muy bien, le dije, mira Karen, yo ya tomé las fotos, tú graba para YouTube porque la niña se ve hermosa, yo agarro mi celular porque quiero hacer historias de Instagram y en eso que empieza a toser y yo me quedé nada más viéndola y vi que empezó a toser más y cada vez más fuerte y cada vez diferente, hubiera un tosido muy diferente, como si se estuviera ahogando. Así que yo dejé el celular y yo lo aventé, no sé dónde lo dejé, corrí para donde estaba Julia y lo que hice fue la volteé, la cargué y la empecé a palmear. Déjame traer el muñeco. Cuando tenemos un bebé que se está ahogando, seas mamá o seas fotógrafo, lo ideal es agarrar al bebé en forma de L, o sea, tienes que tener tu mano en forma de L y sostener lo que viene siendo su cara de esta forma, ¿ok? Como son pequeños, puedes poner o apoyarte el resto de su cuerpo en tu antebrazo y siempre la mano tiene que ser como en forma de conchita y golpes firmes. Se tiene que escuchar como hueco. Si haces tú esto, no lo estás ayudando en nada. Tienes que ser fuerte como conchita para que pueda aventar toda la leche que tenía. En este caso, Julia tenía flema con leche y se le empezó a regresar y hasta en la nariz le estaba saliendo. Justamente unos minutos antes la mamá me había comentado, oye Marce, qué bonito trabajo tienes, wow, toda la capacitación que tienes, ¿qué es lo que primero tienes que estudiar? Yo, no mamá, primero tienes que estudiar fotobásica, formarte en iluminación, luego especializarte en bebés. Y luego también es muy importante tener capacitación de primeros auxilios pediátricos. Esta capacitación yo ya la tengo, por eso supe cómo actuar en este caso con Julia. Y justamente lo que me llamó la atención es que estaba diciéndole eso a la mamá. Pasaron cinco minutos, diez minutos a lo mucho y luego, luego empecé a necesitar ese tipo de capacitación para poder atender a Julia. Entonces la mamá estaba muy asustada y le dije, no te asustes, es normal. Se pudo actuar a tiempo, estuvimos aquí todos presentes. Si lo llega a hacer en tu casa, nada más voltearla y vas a hacer la misma rutina. No te preocupes, nada más te hagas el pica de ella. O si, no sé, la tienes en tu cuarto y tienes que ir a la cocina. O sea, los rayos, para que escuches y puedas correr a ver. No tiene reflujo y eso es muchísimo mejor que la flema. Sí. Cuando la jueces, acuéstala de ladito. Siempre dicen que la jueces boca arriba, no sé por qué. Pero si vomita, es mejor que vomite así, que se le toque a todo, porque así, porque se le fue a la nariz. Después de que a Julia se le pasó todo aquello, toda la flema, con la chita, se le dí a la abuelita y le dije a la abuelita, síguile así, haciéndola un poquito más, palmeándola por unos cuantos minutitos más para que ella sea más relajada y pueda conciliar el sueño otra vez. Después la empecé a envolver, porque faltaban las tomas envueltas. Le dije a la mamá, bueno, qué color quieres, tu niña es preciosa. La mamá decidió escoger un color blanco. Así que hicimos el saquito de papas, nos regaló una bella sonrisa. Y cuando yo iba a preparar, porque quería hacer todavía una foto en cubeta, la dejé en el bim-bam, fui por todo y me tardé, porque estaba buscando flores color melón. Hola. ¿Dónde está mi mamá? Y que salgo de la oficina y me dice la mami, Marce, híjole, discúlpame. Le estaba hablando a mi preciosa y se despertó y creo que ya no se va a volver a dormir. Yo, uy, pues es que quería hacer una foto en una cubetita y la verdad es que necesito que el bebito esté muy tranquilo, porque esta pose, si el bebito no está en un punto que necesitamos, en un punto de equilibrio, se nos puede ir para enfrente, se nos puede ir para atrás, aunque lo estemos cuidando. Pero bueno, lo intentamos. Le pusimos chupón, le dimos biberón y estaba a medio dormir, a medio despertar. Y le dije a Karen, ¿sabes qué? Déjame tantito ahí la cámara, ayúdame, porque la cabecita se le hace para atrás. Y Karen estuvo apoyándome con la cabecita de la bebita y pudimos tomar una fotito, que esa fue la que la mamá seleccionó y salió muy linda. Ay, tremenda. Tremenda, es una tremenda. Espero esta sesión de cómo actuar con los bebitos cuando se están ahogando te haya gustado y te haya servido. Así que yo te pido que me sigas en las redes sociales y que actives la campanita y te suscribas al canal para que estés al pendiente de cada video que estoy subiendo cada semana. Y nos vemos en la próxima sesión. Bye. Bye. Bye.